Amorcito Camina, camina, ya comienza anochecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, hace el delito de la Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Sin delito del alma Sin delito de amor Un amor que te vio fue, otra vez que me olvido Por el mundo yo voy esperando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina, ya comienza anochecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Con hallar abrigo en el vendaval Amor, hace el delito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Es el dedito del alma, es el dedito de amor Lucho, vamos a invitar a Loja para hacer un homenaje al mejor cantante que ha dado al Ecuador, Julio Maravillo J.J., en homenaje, J.J. Hacenle el coro de Senderito de Amor Todos, Lucho Maravillo Ustedes van a poner la nota romántica en este festival tropical, ¿ok? Todos vamos a cantar el coro de Senderito de Amor Dice, viene primero las manos, las manos arriba, dice así Así, así, eso dice Amor, sin el dedito del alma Que vive, sin el dedito del corazón Sin ti, me he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Otra vez Amor, senderito del alma Listo eso Que vive, sin el corazón Sin ti, me he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy claro, muy claro, muy claro!